En un mega operativo conjunto, personal de la Divincri y Serenazgo intervino a 5 sujetos consumiendo sustancias tóxicas en la loza deportiva del asentamiento humano Cerro Candela, donde se les encontró 80 envoltorios de PVC y 20 bolsas de marihuana. Los detenidos se quedaron en la Divincri para las investigaciones. Esto fue San Martín de Corres Móvil. Gracias por ver el video.